Durante la primera ola de la pandemia, el servicio de pediatría del Hospital Universitario Infante Elena apoyó en la asistencia a pacientes adultos afectados por el COVID-19 y en la estrategia de información a sus familiares, pero no olvidó al paciente pediátrico. Así, los servicios de obstetricia y neonatología crearon y decoraron un búnker paritorio para facilitar la estancia de madre, pareja e hijo y la lactancia materna y configuró un programa de alta precoz con disponibilidad de consulta presencial tanto para la madre como para el recién nacido a las 24 horas del alta. Por otro lado, el servicio de pediatría reorganizó y decoró un área de consultas externas cerca del exterior para permitir el movimiento del niño sin interferir en el distanciamiento social. Adaptó las agendas para aumentar los tiempos de consulta y potenció los servicios no presenciales mediante la aplicación del portal del paciente y el uso de videollamadas y consultas telefónicas. Todo para garantizar la continuidad en la asistencia pese a la pandemia. Por último, mantuvo la urgencia pediátrica siempre abierta, diferenciando circuitos COVID y no COVID identificados con imágenes de Mario y Luigi. Estos circuitos se adaptaron también en el hospital de día pediátrico y en la hospitalización. Y así cumplimos con nuestros objetivos de salud, eficiencia y experiencia del paciente. ¡Porque estamos a vuestro lado!